La verdad que estamos muy contentas con las chicas por la respuesta que hemos tenido y la idea es pedirle a la comunidad de Pehuajó colaboración para ese día, ya sea con ropa, juguetes, golosinas, alimentos, artículos de limpieza, gaseosas y todo lo que pueda sumar para la jornada recreativa que la vamos a realizar el sábado a partir de las 12. ¿Cómo surge la idea desde su estudio, desde su salón, desde su aula, que seguramente nació ahí, el hacer este tipo de fiesta, este tipo de festejo y cómo eligen al Comedor Nuevo Sol? Primero, en tercer año ya habíamos hecho un voluntariado con Adriana Pérez en la materia EDI y bueno, habíamos ido a Globos Rojos. Este año queríamos cambiar, queríamos ir a otro comedor y salió la idea de ir al Comedor Nuevo Sol. Así que bueno, fuimos el Día del Niño y vimos que necesitaban mucho, realmente muchas falencias y bueno, prometimos volver. Así que ahora, qué mejor oportunidad se nos presentó que esta del Día de la Primavera y bueno, ya empezamos a organizar con mis compañeras. Contanos que, recién lo mencionaba justamente, están necesitando de la colaboración de la comunidad que ya viene ayudando y de muy buena manera, pero se necesita un poquito más. Contanos específicamente y puntualmente qué es lo que necesitan en principio para el Día del Sábado festejar este Día de la Primavera. Bueno, en principio la idea es hacer un almuerzo. Así que bueno, nos han donado harina, salsa, queso y nosotras les vamos a preparar las pizzas. Después un par de roticerías nos donaron empanadas. Así que bueno, por el momento lo que sería comida está. Está. Por ahí chisitos, papitas, viste, que tengan una opción más. Y nos faltarían gaseosas, jugos, toda bebida, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, también nos han donado artículos de limpieza, juguetes, ropa, golosinas. ¿Eso lo van a llevar el día sábado? Todo el día sábado, sí. Todo lo que juntemos hasta el viernes a la noche. Bueno, el sábado a la mañana también podemos pasar por algún lugar si quieren. Yo acá tengo, si querés, las dos direcciones y números de teléfono. Bueno, las direcciones son Landa 460 al frente de los bomberos, que es un departamento de una de las chicas, que se pueden acercar ahí, o llamar al 2396-4341-15. Y si no, en Alem 65, que también es otro departamento, que es 2392-60-5157. Si no, también nos llaman a los números que acabo de mencionar y podemos pasar a retirar las cosas. Bueno, también nos pueden acercar a la radio y nosotros nos comunicamos con ustedes, también es una linda opción, porque estamos a dos días ahí. Claro, sí, sí. Se puede hacer esa conexión, por si no se encuentra alguna de las chicas en los departamentos y demás, no hay ningún tipo de problemas. Me decías que la gente ha respondido de una buena manera. La verdad que sí. No hemos tenido un no por ahora, así que estamos muy contentas. Es lindo que la gente se comprometa así. Está bueno que nosotros también seamos el nexo entre las personas que quieren ayudar y quieren donar algo y poder llevarlo al comedor, porque realmente se necesita y la cara de felicidad de esos chicos es muy gratificante. Geraldine, ¿a partir de qué hora estará comenzando toda la actividad? A partir de las 12 del mediodía. Bueno, te agradecemos muchísimo y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos, que la pasen lindo y también le invitamos a toda la comunidad que quiera colaborar con chisitos, papitas, para que los niños tengan otra opción, como dijo Geraldine, gaseosas o jugos y también, bueno, con lo que quieran colaborar, artículos de la quiesa y demás, todo suma. ¿Podemos repetir los números? Sí, 2396-4341-15 y el otro 2392-60-5157. Las direcciones si querés te las vuelvo a decir, Landa 460 y Alem 65. Ahí está. Esos son entonces los contactos que puede tener la comunidad con ustedes directamente para colaborar con todo lo que ya mencionamos. Sí, así que te agradezco por el espacio y por la buena predisposición. No, por favor, gracias a vos y estamos a tu disposición. Y mucha suerte y disfruten, porque también son mimos al alma para ustedes. Sí, 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 suman mucho a la carrera y como persona, fundamentalmente. Ni lo dudes que es así. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba entonces Geraldine, estudiante del cuarto año de trabajo social en la ciudad de Pehuajó, contándonos esta actividad que van a realizar el próximo fin de semana en el Comedor Nuevo Sol a partir de las 12 del mediodía.